¿Qué es la gestión de la Ciudad de Resistencia? Para nosotros es muy importante porque Equipo Habitat nace a partir de una gestión realizada por el Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia para que el Gobierno Provincial y el Municipio puedan articular tareas en lo que hace al hábitat, justamente a las condiciones en las cuales habitamos cada uno de nuestros barrios, que se pueda trabajar con el desmalezado, con el saneamiento, con la limpieza de espacios públicos. Ahora se llevó adelante una tarea extraordinaria en lo que respecta a limpiezas de escuela antes de que comience el periodo de clases, aún se lo sigue haciendo. Entonces, este equipo está destinado exclusivamente con el aporte de distintos organismos, Ministerio de Obras Públicas, Administración Provincial del Agua, Empresas AMEP, Empresas CECHEP, Ministerio de Desarrollo Urbano Territorial, el Instituto de Vivienda está abocado directamente a lo que hace al saneamiento en la Ciudad de Resistencia. Así que estamos muy contentos de poder también haber logrado el equipamiento en materia indumentaria porque genera condiciones de trabajo mejoradas para cada trabajador. Esto implica que los trabajadores van a tener su propia indumentaria de trabajo. En este caso hoy reciben pantalón y camisa de grafa, también una remera chomba para que puedan tener alternativas. Y a la vez tienen seguridad en el ámbito laboral, que es otra cuestión importante que perseguimos. Así que estamos muy contentos y esperemos poder seguir logrando equipamiento de un programa nuevo que tiene apenas 11 meses, va a cumplir un año recién en el mes de abril. Y de a poquito vamos tratando de que este equipo de hábitat pueda trabajar efectivamente ayudando en las necesidades de los vecinos de resistencia. Bueno, el equipo de hábitat trabaja a partir de las audiencias públicas barriales que se llevan adelante o por requerimiento de los vecinos a la presidencia del Consejo Municipal. Este año estamos trabajando junto al profesor Luis Alonso en una reestructuración de funcionamiento para poder tener 30 sectores de trabajo en simultáneo en toda la ciudad de Resistencia, además de trabajar con 6 equipos para mantenimiento de plazoletas y escuelas. Así que estamos tratando de mejorar las condiciones de prestación de este servicio por el hecho también de que son muchos más los vecinos que requieren. Equipo hábitat se hace cada vez más conocido y esto también hace que la demanda crezca. Así que estamos muy contentos de poder ir trabajando despacito en algo que están haciendo, pero que entendemos nosotros que es fundamental para la ciudad de Resistencia. El saneamiento, el medio ambiente, las condiciones de vida son fundamentales por distintos flagelos, por la salud ambiental, por el flagelo en dengue, por el combate permanente a cualquier tipo de contaminación ambiental que pueda existir a partir de las malezas. Con estas 211 que se está haciendo entrega en este momento, estamos redondeando 600 en el territorio, teniendo en cuenta que el equipo hábitat está distribuido en las cuatro zonas de resistencia, en la zona sur, en la zona oeste, en la zona norte y en la zona este. Este es un programa de la Presidencia del Consejo, se va readaptando, se va remodificando, se va readecuando a las nuevas condiciones que se presentan y por supuesto buscando optimizar la funcionalidad de más de 600 personas en el territorio permanentemente entre lo que corresponde al saneamiento básico y a lo que corresponde a una de las salas del equipo hábitat, que es el equipo de desagüe, que funciona paralelo a esto, pero la función específica es trabajar sobre el sistema de desagües del Gran Resistencia. Sergio Benítez, soy de personal de planta de la empresa SAMEP y trabajo en el sector de obras. Es algo muy esperado porque realmente no solo identifica al grupo, sino que también hace a la identidad, digamos, de lo que es el equipo hábitat y por supuesto el uso diario de la ropa que desfagina, digamos, que nos viene bien para poder seguir adelante porque es un incentivo más que nos ayuda a llevar adelante este emprendimiento y también a identificarnos con los vecinos, para que los vecinos al vernos sepamos qué estamos haciendo, para qué estamos y cuál es nuestro objetivo. Estamos haciendo un trabajo integral con el barrio y al tener una nueva organización, los grupos están trabajando en una misma zona. Entonces los vecinos ya los conocen, ellos conocen a los vecinos y ellos mismos se acercan y nos proponen los lugares para nosotros intervenir.